Hola, bienvenido a la primera unidad del curso. En esta unidad aprenderá los aspectos básicos necesarios para entender las emociones, su papel en la educación y el programa que se desarrolló para que los alumnos puedan adquirir estas habilidades. En la primera sección revisarás el concepto básico de emoción, sentimientos y algunas de sus principales características. Esto te permitirá enseñarlos durante la aplicación del programa en el aula. El programa, emociones, habilidades socioemocionales, conceptos relacionados y herramientas transversales. Verás que aprender a identificar y regular tus emociones es de utilidad para comprender a otros y lo que ocurre a tu alrededor. Aprenderás que las emociones son un proceso regulado tanto por un proceso evolutivo como por tu experiencia de vida, incluida tu cultura, y que existen emociones básicas que al combinarse se conocen como emociones secundarias. También aprenderás que las emociones tienen tres componentes, y que el episodio emocional está conformado por cinco fases. Diferenciarás que el sentimiento es la parte subjetiva de la emoción, la sensación es la experiencia que tienes por medio de tus sentidos, y que la percepción emocional es la habilidad para identificar emociones, sensaciones y sentimientos propios o de otros. Una vez que recuerdes estos conceptos, abordaremos las habilidades socioemocionales, qué son, por qué son importantes estas habilidades, y también abordaremos cómo influyen las habilidades socioemocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la calidad de vida de los alumnos. ¿Qué son y por qué son importantes las habilidades socioemocionales? De forma general, podemos entender las habilidades socioemocionales como la capacidad que las personas tenemos para identificar y manejar nuestras emociones. Todos las podemos desarrollar y mejorar. Son herramientas que nos sirven para tomar decisiones responsables, sentir y mostrar empatía y establecer relaciones positivas con los demás. ¿Cómo influyen las habilidades socioemocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la calidad de vida de los alumnos? En los adolescentes, estas habilidades son fundamentales para su desarrollo, no solo por su papel en ese momento particular de su vida, sino por la posibilidad que tienen para aprenderlas e incorporarlas a su actuar cotidiano. Ya que quienes las poseen, se pueden concentrar mejor en sus emociones, tomar mejores decisiones y exponerse menos a riesgos, además de que en general suelen experimentar un mayor bienestar y mejora el desempeño académico, ya que experimentan de manera más positiva el aprendizaje. Son más perseverantes, se enfrentan mejor a los desafíos y a la resolución de problemas, y también saben pedir ayuda cuando la necesitan. También evaluaremos tus competencias socioemocionales a través de una escala de evaluación para que identifiques en qué habilidades tienes que trabajar más. Veremos cómo puedes desarrollar tus habilidades socioemocionales, ya que para impartir el programa es necesario que tú también las desarrolles. Así, fungirás como modelo a seguir de tus alumnos. Y por último, revisaremos qué características y capacidades debes tener para ser un docente que imparte el programa de desarrollo de habilidades socioemocionales. Pues bien, ¿qué te parece si comenzamos? Te deseamos mucha suerte y que sea un curso de gran utilidad para ti. Profesores, bienvenidos a la comunidad universitaria. ¡Gracias!